Música Su primera, digamos, convocatoria a la selección y esos famosos tres penales en Paraguay de la Copa América y era como algo que él tenía pendiente en su cuenta personal y bueno, para nosotros también ya el solo hecho de haber estado elegido entre los 23 para nosotros nos llenaba de orgullo y poder estar representando al país a tal nivel porque estamos hablando de la Copa del Mundo Esa noche de Polocuane creo que fue muy emotivo el gol a Grecia que bueno, después de tantos años en el profesionalismo pensando uno en que ya eran sus últimos años en el fútbol profesional llegar a la selección convertir un gol en el Mundial se vivió realmente con una emoción tremenda Señoras y señores se vendrá Martín Palermo El hermano de Palermo llorando emocionado por supuesto La pulga, Clemente Libre La pulga, Clemente Libre La pulga, la pulga, la pulga A ver, a ver, a ver, a ver ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, Palermo, Palermo! ¡Argentino, Palermo, Palermo, Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué tal, padre? Bueno, con esto ¿Miste el partido con Dalma acá? y viste, el sueño de tu hijo es lo mejor que podemos compartir ser una familia de argentinos que esto nos una el triunfo nos una para ser mejores al igual que el gol que hizo en cancha de River contra Perú junto con sus compañeros y todo el plantel, el cuerpo técnico logró la clasificación para ir al mundial de Sudáfrica con ese gol agónico de mucha adrenalina emoción en el último minuto con un día de furia de lluvia Es increíble, es una película la verdad es Luis Andrés ahí está, ahí tiene una nueva definición de Martín Palermo Palermo es Luis Andrés aquí está Martín Palermo la Argentina sobre la hora le gana 2 a 1 a Perú de Martín Palermo la Argentina de Martín Palermo ¡Gracias!